Y ahora lo dice el grafo, fuerte choque con heridos, estamos trabajando en el lugar. Agustina Pugliese, desde San Juan y Ovidio Lagos. Sí, así es, lo que nos comentaban recién es que un polo, el siniestro fuente de dos vehículos, un polo y el auto que están viendo ustedes ahora, este Fiat, aparentemente un polo blanco, cruzó en rojo por calle San Juan y el Fiat venía por Ovidio Lagos y terminan impactando los dos vehículos. Lo importante para decir con respecto a esto es que la persona que circulaba, tanto en el auto que están viendo como en el polo que también participó del otro siniestro, están en buen estado de salud. Bueno, chicos, ¿ustedes cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasó? Yo no venía en el auto, venía él, él está shockeado, no quiere hablar, yo lo entiendo. La verdad que el golpe fue fuerte, más allá de que él está bien, el otro vehículo también está bien el conductor y la familia que venía con él, pero bueno, no queremos hablar mucho por ahora y el auto, como lo ven, quedó destruido. ¿Por qué calle circulaban? Por calle Ovidio Lagos. ¿Y en el otro vehículo venían menores de edad? Sí, dos menores de edad. Sí, sí. ¿Era una familia? Una familia, un matrimonio con las dos hijas, se le ofreció atención médica, pero se dejó constatado por Guardia Urbana de que no quisieron, y bueno, y nosotros cuando a él se le pasa un poco el shock, seguramente hagamos atención para él, por el golpe. ¿Y venían con el cinturón de seguridad los que venían en el auto? No sé, pero él sí, cinturón de seguridad y a baja velocidad. No los vieron aparentemente ellos, cruzaron en rojo y no vieron el rey. Según lo que dijo, no vio el semáforo porque había un camión mal estacionado en la esquina que hay una verdulería y suele haber siempre un camión descargando mal estacionado que obstruye un poco la visión, pero bueno, no te sabría decir más porque yo no venía en el auto. Muchas gracias, muy amable. Ahí está entonces la pareja también tratando de contener al joven que está en estado de shock, recién se iba a la ambulancia del CIES, donde, bueno, él pidió que en este momento no quiere ser atendido, pidió que esperen, que esperen a que se estabilice emocionalmente. Tengamos en cuenta que venía solo, saltaron los airbags, se pegó un susto muy grande porque el otro vehículo le apareció de golpe, aparentemente no lo vio. Lo que nos precisaban testigos es que el vehículo blanco cruzó en rojo, eso es lo que decían algunos de los testigos porque es una zona muy comercial esta y donde suele haber gente, la verdulería está abierta, hay un almacén también acá a pocas cuadras que también estaba abierta y bueno, son ellos los que nos daban un poco de más data sobre lo que ocurrió. Ahora llegó la grúa hace unos minutos nada más y van a proceder a sacar los vehículos, de todas maneras el tránsito no está cortado, sí, está obstruido la mitad de la calzada, ahora por la grúa y por estos dos autos porque, bueno, están circulando con normalidad, uno de los autos terminó impactando este semáforo, fíjense la magnitud del choque también lo muestra eso, que el impacto terminó sacando de cuajo al semáforo. A ver cómo, disculpen, estamos en vivo para Canal 3, ¿ustedes van a terminar de sacar el semáforo? Sí, lo estamos, se cayó recién así que lo vamos a sacar ahora. ¿Cuánto tiempo piensan que les puede llevar a llevar este trabajo y cuándo se va a reponer también? No, un ratito, son media hora, 40 minutos, no, pero es rápido. Bueno, muchas gracias porque esta es una zona también bastante riesgosa y muy concurrida, por eso la función del semáforo es crucial. Este auto impacta de lleno con el semáforo y el otro termina casi sobre la columna también impactando.